No te gastes el dinero, te estoy hablando a ti, como si tú fueras el cliente, como si tú fueras el cliente Ramón. Oye Ramón, no te gastes el dinero del down payment, no te gastes el dinero del down payment y los gastos de cierre. ¿Por qué? Porque cuando yo te califique, tú me mostraste una cantidad de dinero en la cuenta Ramón. Y cuando vamos a cerrar, oye, no hay ese dinero, no está completo. ¿Qué pasa Ramón? No se puede dar la aprobación final si estás short of funds. La gente no se da cuenta, pero eso demora el crédito, porque ahora, ¿qué pasa? Ahora me tienes que demostrar de dónde vas a sacar el dinero, el dinero extra. Ah, pues existe la figura del regalo, ¿te acuerdas Ramón? Hemos tenido... Sí, adelante. Una pregunta, profesor. Usted está diciendo que no se gaste el dinero. Entonces, yo a usted le mostré un banco que tenía 25 mil dólares para los gastos, para mi inicial y gasto de cierre. Ya. ¿Qué pasa si hay otro banco que yo no tengo ese dinero aparte, por ejemplo? Entonces, ¿tengo que mostrarles todos los bancos? O es que yo pensaba, por ejemplo, hasta ahora, yo pensaba que hay que tener ese dinero listo para el día del cierre, que la mayoría de mis clientes los tienen listos y no tienen problema con el crédito. Claro, para eso hay que tenerlo listo, pero es que la gente lo tiene listo y de ahí se lo agarra, lo agarra para otra cosa. Sí, 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 sí. No, pero es que si todo el mundo... El tiempo no pasa, ¿crees que no va a pasar el tiempo? ¿Que no va a llegar nunca el día del cierre? Claro, claro. Entonces, yo lo que digo, Ramón, es que ese dinero es sagrado. Ese dinero, con ese calificaste, con ese es que calificaste, tú no te lo puedes gastar. O sea, pero no me lo gasté todo. Sí, pero ahora ya te quedaste corto. Sí. Bueno, entonces no se gaste el dinero que tiene para el down payment. Gracias. 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 Gracias.